Vaya miren chicos, sigo aquí Sigo aquí, como les dije yo, este video puede hacer que les toque el corazón, puede hacer que no Pero vamos a intentar hablar con este señor, vamos a ver si él nos permite hablar un poquito con él Bueno chicos, este, le dije yo al señor si quería salir en el video, me dijo que no Yo quería saber un poquito más del caso de él Pero siempre le vamos a dejar la bendición que quería mutarle Siempre se la vamos a dejar porque quiera o no Él no quiere hablar Pero yo le voy a dejar la bendición, este, que yo le quería dar Y quería platicar un poquito con él, pero él me dijo que no Pero siempre le vamos a dejar la bendición, yo creo que como que le dio pena, no sé Pero le vamos a dejar aquí la bendición a él, que yo le pensaba dar al final Quería conocer un poquito de su vida, pero me dice él que no Pero se lo vamos a dejar Tom Pues miren, ahí está él Ahí está, este es de las personas que piden aquí en el centro histórico Pero él me dijo que no quería, no quería hablar Entonces, y hay que respetar un poquito Pero yo siempre lo saqué por la cuestión de que, por la bendición va Le dejamos 5 dólares a él ahorita Andábamos buscando a las personas que piden alrededor del palacio Como él, que no puede caminar Si usted bien le alcanzaron a ver, me dio lo enfoque Sus piecitos, como los tiene Yo le dije que si quería él platicar un poquito de su vida Me dijo que no Y vamos a respetar eso Vamos a respetar eso Pero siempre le dejamos la bendición que son 5 dólares Yo quería, este, andaba buscando Porque en este pedazo En este sector que ustedes ven Se ponen bastantes Y así como él Personas que por su Este, por su enfermedad no pueden Este Trabajar Este Personas que Yerime chicos Personas que Como les dijera Por la condición de ellos No pueden trabajar Se les dificulta Entonces Por eso quería hacer este video Pero No están Ya es muy tarde Ya se fueron Aquí A esta hora Súper caliente Puede hacer también Que estén A otro En otro lado Y Por la fuerte Por el fuerte calor Que está haciendo ahorita Ya después ellos se ponen en la tarde A pedir Pero en este sector Ellos Piden Y hay muchas personas así Con esa Discapacidad Que sus piecitos están así Yo quería Este Saber un poquito De su vida Pero él no quiso Me dijo que no Que no Que no quería hablar Entonces Hay que respetar Bueno No hay Como les dijera No están De más A la hora Que yo ando No están Creo que Están o están Más tarde O me tendría Que venir yo Más temprano La cuestión Es de que estaba Ahí editando Un video También Entonces ya no pude Este Venirme Más temprano Aquí arriba Pero Aquí andamos Chicos Solo medio Podemos Bendecirlo A él Vamos a seguir Ahí vamos Allá A la Chicos Miren Aquí tenemos A niña Catalina González Ella es una Persona Que siempre Está aquí En la plaza Con su esposo Y su hijo Son personas Que no se meten Con nadie Se quedan Sentaditos Solo viendo No bailan Tampoco Pero aquí Pasan En la plaza Y cuénteme ¿Cómo han estado No han estado Trabajando Ni nada No Ahorita No Mañana Vamos a ir a trabajar Hasta mañana Van a ir Mañana Voy a trabajar Porque Para comida Y siempre Están trabajando En el campo Así lo que me Dieron Siempre En el campo Y ir a peinar Otras cosas Yo siempre Los veo Sentaditos En aquel lado O a este lado Es que allá Aquel día Lo regañó La mía Miriam ¿Por qué? Mi niño Me lo regañó ¿Por qué? Es que vino Un muchacho De Estados Unidos Y le trae Un plato De comida Y la De verdad Todavía no Hemos quedado Allá Me va a la plaza Ah Guau Bueno Así son las cosas Aquí en la plaza Libertad Hay veces Nosotros Demos de menos A la gente Así como ellos Que son humildes Son trabajadores Ellos no bailan Pero ahí Están sentaditos No molestan A nadie No le hacen daño A nadie Pero ni a Catalina Yo ayer le dije Que le traía Unas cosas Pero a la hora Ya se me olvidó Dárselas Porque andaba Toda apresurada Pero mire Le voy a entregar Vino una suscriptora Y me trajo Unas cositas Así que yo le voy a entregar Esta cartera Mire Y es de marca Esta de allá Las trajo Las cosas La muchacha Este Le voy a entregar Esa carterita Y le voy a entregar Estas camisas También Tienen de allá De allá Las traen Vino la suscriptora Y este Amigo Este Ok Le voy a dar Una camisa Para su esposo Aquí está Esta es para usted Y aquí está Esta también Ahí está Para su hijo No sé A quién Se la puede dar Para que regreso Le queda Muchas gracias Bueno Niña Catalina Cuídese Bueno Ahí está Niña Catalina A ella le entregamos Las cositas Que ahí Lorena Nos dejó Que hace poco Ella vino Estuvo en El Salvador Hoy ya está Allá En el país Donde ella está Ella es también Salvadoreña Y ahí Le entregamos Una carterita Y una camisita Pronto van a venir Otras cositas Que voy a entregar También Que ella nos dejó Si quiere Se pasa En la cámara Joselito Enojado Porque no le di nada Ay no Otra Que ella le dió No le di nada No le di nada Si no le di nada No le di nada No le di nada Gracias por ver el video.